¿Qué onda raza? Bueno pues me encuentro aquí en el teatro del IMSS, donde actualmente trabajo como maestro de teatro y para los que no sabían, bueno pues les cuento que aquí el maestro Pipo, José Marroquín Leal, él daba clases de teatro aquí y bueno pues me siento muy afortunado de ocupar este lugar, este puesto como maestro de teatro del IMSS y bueno pues les muestro un poco de lugar y bueno claro que se siente una energía por ahí oculta sobre todo acá abajo, en el sótano, uy de miedo ok, tercera llamada, tercera llamada, se abre el orden acción ok ok ok